Igualmente constituye también otra serie de objetivos secundarios, pero igualmente importante, como es la jornada laboral. Recientemente la jornada laboral se ha materializado en 35 horas, a día de hoy se nos sigue aplicando a 37 horas y media. Y otro hito importante es la reclasificación del grupo B. Es un hito que llevamos mucho tiempo reivindicando, de que a la hora de jubilarnos tenemos los requisitos necesarios para que a la hora de obtener nuestra jubilación nuestros haberes sean los adecuados y tengamos una jubilación digna con el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad. Esta es una movilización, pero entiendo que han tenido encuentros con el ministerio del interior, que dependen ustedes, el guardia civil y demás, no sé. ¿Cuál es el calendario? ¿Tienen otra reunión, otras movilizaciones? Efectivamente. Esto a día de hoy, día 7, se está llevando a nivel nacional en todas las delegaciones y subdelegaciones del gobierno. Previo a esta concentración, se han mantenido acuerdos, encuentros, pero no han llegado a buen puerto. Y la movilización es que no vamos a parar hasta conseguirlo. Es una reivindicación que entendemos que es justa, que reunimos los requisitos y que tenemos que ser oídos y tenemos que tener en consideración de que seamos tratados igual que el resto de cuerpos de seguridad. Y de hecho, es un momento de ser tratado, el resto de cuerpos de seguridad, el resto de cuerpos de seguridad, el resto de cuerpos de seguridad y el resto de cuerpos de seguridad. Gracias.